Ya hay un feliz ganador del carro cero kilómetros que Autoservicio La Quinta obsequia a uno de sus clientes cada año. El sorteo se llevó a cabo en la sede de Torcoroma a la vista de los barranqueños que se encontraban realizando sus compras a las dos de la tarde. Nunca pierdan la fe, siempre apoyen estas grandes iniciativas, participen en estos grandes eventos que les brinda Autoservicio La Quinta, en los descuentos durante todo el año, que siempre es pensando en ustedes y en la clientela. La boleta ganadora figuraba a nombre del señor Rosbel Loyo, quien a pesar de las insistentes llamadas que se le realizaron, no contestó. Sin embargo, y de acuerdo con las políticas del sorteo, Autoservicio La Quinta da una espera de 30 días para poder entrar en contacto con el ganador y llevar a cabo el respectivo procedimiento para la entrega de su nuevo vehículo. Tenemos que esperar a que la persona conteste el teléfono para poder hacer la entrega oficial del vehículo. Ya hay un ganador y ese ganador, hasta que nos comuniquemos con esa persona, se lleva el carro. Ya no se puede sortear más. No Autoservicio La Quinta, pues siempre pensando en la economía de todos los barranqueños y nada, esperando a que todos ustedes vengan y aprovechen los descuentos que este supermercado les brinda a lo largo del año. Un momento de incertidumbre se vivió durante el sorteo que reveló al feliz ganador y aunque aún Rosbel Loyo no se ha podido contactar con el supermercado, le deseamos muchas felicidades y que disfrute su premio.